¡Eh! 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 Señoras y señores, buen día para todos. Para todos, sí. Para los niños, para los grandes, para los viejitos. Para los maduros. Para los maduros. Para los inmaduros. Ah, para los inmaduros. En fin, toda esa gente que nos mira y que están del otro lado de la pantalla, hoy tenemos muchas... ¿A qué lado se tira si tiene que dividir la cancha? ¿Maduro o inmaduro? ¿Yo? Sí. Inmaduro. Inmaduro. Pablita. Seré un adolescente toda mi vida. Completamente inmaduro, dice Pablita. Sí, señor. Absolutamente inmaduro. Bien, bien. Todos menos el coco que es maduro. No, ¿qué es? Bueno, sí, estoy duro. Para algunas cosas estoy duro. De la cintura a veces quedó... Es un galán maduro. Señores y señoras, te quiero hacer una invitación. ¿Sí? Sí. Mañana voy a estar en la trastienda, en la función. Mañana es primero de diciembre, ¿verdad? Mañana es primero de diciembre. Sí, no se olvide, ¿eh? Y a todos los compañeros que quieran ir, están invitados, tienen que hacer la lista. Vos no vas nunca, Guille. Mañana. ¿Te has confirmado que es mañana? Mañana va el Guille. ¿Te has confirmado que es mañana? Mañana va el Guille. Está. Mañana va el Guille. Paulita, yo voy, yo voy. Esas las 21 horas en la trastienda, las entradas están a la venta en Habitav. Mire, qué lindo para descortar diciembre en un espectáculo de diciembre. ¿Vos sabés lo que empezás? ¿Sabés cómo empezás el año? Olvidá. Pa, pa, pico. ¿Sabés lo que te parece? No, pero estoy diciendo mañana voy. ¿Sí? Mañana voy. Bueno, atento. Aparte, mil artistas en escena, porque no saben la cantidad de artistas que lo acompañan. Es tremendo. El despliegue técnico, tecnológico. Todo. Que tengo. Bajan helicóptero. Y lo que te reís. Y hay que pagar entrada, incluso. Ah. Increíble. Es increíble. ¿Cómo vas caída a la boletería si esas citas dejan entrar? Es impresionante. No, los compañeros están todos invitados. Todos invitados. No va ninguno. Por eso los invito. Está el Pato hoy. Buen día, Pato. Qué maravilla. Volvió. Un histórico. Pato. ¿Vas a la trastienda? Palo. ¿Con quién vas, Pato? No te lleves 16, como siempre. Suárez le entregó a Messi su séptimo balón de oro. Qué tremendo. Es séptimo balón de oro. A Messi. Histórico. Yo ya me lo imaginaba a Cristiano Ronaldo en la casa, mirando, y diciendo, espejito, espejito, ¿quién va a tener más balones de oro en su carrera? Claro. Ahora, ¿usted sabe por qué se la dio Luis Suárez el premio? No, no tengo idea. No tengo idea. Ah, quisieron sorprenderlo. Sí, como es un amigo. Claro. A veces los premios, esas cosas se usan para que... Viste que hay un video también que pasa después que aparece el Kun Agüero y aparece Luis Suárez también que estaba ahí saludándolo y apareciendo sus hijos y todo. O sea, son esos dos amigos. Son amigos. Y Luis Suárez fue distinguido como el mejor jugador de la liga en los premios en el 20 a 21. Ah. Señor. Luis Suárez fue el mejor jugador de la liga. Eso es lo que hizo. Y acá estábamos. Ay, no, que no lo pongan, que pongan a otro. Luis Suárez ya está viejo. Acá somos lo peor que hay, vos. El mejor jugador de la mejor liga del mundo. Lo eligieron. El pistolero y el goleador. El pistolero obtuvo este galardón en el marco de los premios marca 2021. Por otra parte, Luis Suárez dijo que sería un privilegio que Gallardo sea el técnico de Uruguay. Ay, le metió una fichita al muñeco ahí. Le tiró, le tiró fruta. Tiqui-taca, ¿eh? Claro. Bueno, le da noticias de todos los meses, señores. ¿Sube o no sube? No, no sube, no sube. No, no sube. No sube el combustible. Vamos, todavía. Vamos, todavía. ¡Monte! Uruguay nomás. Parece un chiste. ¿Eh? Vamos, Uruguay nomás. Uruguay nomás. Claro que sí. No era por el precio de paridad de importación que en realidad si subía a nivel mundial tenía que subir. Es que donde hubieran agarrado eso y subía todos los meses, estaríamos en la nata, estaría a 600 pesos ya. Entonces no se hace por eso. No. ¿Saben por qué no la suben, chicos? ¿Por qué? Gracias a las extraordinarias ventas que está teniendo Ancap por la venta de gasoil a UTE. ¿Te das cuenta? Porque le vende gasoil a UTE. Esto de venderle mucho gasoil a UTE, Cholo, se está haciendo corriente. Chao, hasta luego, hasta luego. Chao. No tengo. Toqué techo, toqué techo. Y ahora se viene el replay del mes pasado. Lo de gobierno que no lo subimos porque gestionamos bien y tenemos muchas ganancias. Y los otros que no lo suben porque está el referéndum. Lo que le hace bien esto es a los periodistas. Principalmente de los diarios. Agarran la misma noticia todos los meses, le ponen otra fecha y para el diario. Si es todos los meses lo mismo. Todos los meses. Pero es lindo. Es lindo porque uno se alegra todos los meses de que no suben. Antes no. Antes no te pasaba eso. Antes es una alegría todos los meses. Hasta que pase que... Delgado anunció que Uruguay recibirá 3.702 y de Pfizer. Uruguay nomás. Oh, mirá quién nos visita. Sí, señor. Recién llegado del cuartel de granaderos. Es un granadero. Vení para acá. Rafita. Está el pato. Está el Rafa. Qué lindo. Qué lindo, vos. Que vengan Mosquilo. Que vengan Mosquilo. Y por la vela. ¿Sabés lo que es esto? Es la cola del BPS, parece. Bueno. Delgado anunció que Uruguay recibirá 3.702 y de dosis. Sostuvo que se tuvo en cuenta la posibilidad de tener a todos los uruguayos con la dosis anual de refuerzo. Quiere decir que nos van a dar una dosis anual. No es claro. Sí, porque como la gripe. La defensa se termina. Claro, no iba a venir. Es recomendado por el nivel científico lo del refuerzo. ¿Viste, Marta? Vos que todas las meriendas me querés dar cereales con yogur. El refuerzo, Marta, el refuerzo. Y bueno, así que tal. Que el presidente se le va a pedir además que todos aquellos que no se dieron la tercera dosis, ¿a qué? Vamos. Que se la den. Que no sean giles, por favor. Que se la den. Así no andamos con esto del coronavirus para todos lados. Que la variante no sé qué. Y que la hagan un poco a la Pfizer. Voy a llamar al señor Pfizer. De Estados Unidos, que yo lo conozco porque tengo familiares allá en Estados Unidos. Ah, ¿lo conoces? Yo tengo familia allá. La NASA para Paula no sabe la historia. No, la verdad que no. Tiene un sobrillo que tiene la cantina de la NASA. Mi tío. Ah, qué bien. Mi tío Montelongo tiene la concesión de la cantina de la NASA. ¿Qué vende? Vende medialuna, pascualinas, digo, tortas de jamón y queso. Bien. Y este... Porque él tiene mucho muñeca con un edil por Massachusetts. Claro. Y es republicano. Y le consiguió la... Connecticut. Este... Y él empezó de abajo haciendo mantenimiento de cohetes allá en la NASA. Era el que lavaba los cohetes, todo bastante, porque no lo puede salir sucio. Es una... Y este... No, que la Pfizer, que la hagan un poquito más, más, este... No te digo como la agüita china esa que nos mandaron, pero un poquito no tan... Ah, no tan pesada. No tan pesada porque dice que quedás con el brazo colgando como 10 minutos. No, no, para los niños no es así. No duele. Es una broma del tío Montelongo. ¡Listo! Bueno, de Londres a José Ignacio. El exclusivo restaurante que abrirá con una sola mesa. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué embole? ¿Cómo qué embole? Va solita y te senta. Una se llama el restaurante. Es un exclusivo restaurante donde tenésse de una sola mesa, ideado por el chef santafecino Martín Milesi y se instalará en enero en José Ignacio. La mesa es de 12 comensales. Ah, va con toda la familia. 12 comensales. Y para atenderlo trabajan 5 personas. Cada cubierto tiene un costo de 180 dólares. 9.000 pesos. No es nada. 9.000 pesos. No es nada. Mucho más barato que los tickets de los asados que hace Maxi. Y el precio de la nafta. ¿Viste cómo es el menú? ¿No? ¿Cómo? Agua. Agua, pan y una milanesa de gustillo. 9.000 pesos. Las compras las hace gustillo ahí. Es el encargado de compra. No es tan caro tampoco. 9.000 pesos fue lo que dejé de propina la última vez que fui a almorzar, lo de Malman. Cuando me mostró la cuenta le dije, Malman, Malman. Bueno, ¿cuántos somos acá? Contamos y vamos a hacer la fiesta de fin de año ahí, la despedida de fin de año. ¿Pagás vos? Yo pago. Yo pago. Estás invitada vos. Dale. Vos ya sos parte de nosotros. Gracias. Estás dentro de nuestro corazón. Muchas gracias. No como tus compañeros. No se lo merecen. No se lo merecen. No alimentemos la grieta, por favor. Claro, por favor. Que vayan por ahí, que se vayan acá a la pizzería de la esquina. Yo tengo un amigo que fue y comió esa milanesa, ¿sabe? ¿Ah, sí? Y dice que tenía un gustillo raro. Yo creo que por las dudas antes de ir igual, mejor tendríamos que reservar mesa, ¿no? Por las dudas. Ecuador, chicos. Es un país de acá, de nuestro continente, ¿verdad? No, explico por los camarógrafos. Claro, que no saben. No, y aparte vino el Rafa y está el pato, hay que explicar todo. Rafa, Ecuador es un país, ¿sabes? Ecuador es un país. Ecuador, novio arrestado en medio de su boda porque debía la pensión alimentaria a la ex. ¿Cómo es eso? El contraccente adeudaba varios meses de pensión alimentaria a su pareja anterior, con la que había procreado. Pese a los intentos de impedir el traslado, el novio salió de la iglesia para ocupar un patrullero y marchar directo a la comisaría. Bien mandado, bien mandado. Bien mandado, bien mandado. Así que no se terminaron de casar, pero el tipo igual salió con esposas. Excelente, excelente, excelente. Bueno, va cayendo gente al baile, no saben cómo está el estudio. Esto explota hoy, hoy explota el programa, señores. Hinchas de Flamengo, hinchas de Flamengo. Este es el himno de Flamengo, de Palmeiras. ¿Qué pasó? Los brasileños con todo el samba que tienen, hacen un himno que parece de la infantería, Bolsonaro. Ah, no, es una marxilla, una marxilla. Es bonito, es bonito. Bueno, hincha de Flamengo le propuso matrimonio a su novia, hincha de Palmeiras, en el Estadio Centenar. Sí, es verdad, vi la foto, tremendo. Es impresionante, es. Maravilla. Estábamos en blanco y negro. El momento fue captado por cámaras de televisión y fotógrafos. Hasta la cuenta oficial de la Libertadora lo destacó en sus redes. Le ofreció un matrimonio ahí, mientras antes de empezar el partido. Él es de Flamengo, ella es de Palmeiras. Claro. Me imagino que después de cuando terminó el partido le dijo, ni ahí, retiro todo lo dicho, con una calentura bárbara. No, 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 escuchame. En casa tengo muchos problemas por fútbol, ¿sabés? ¿A ti? Tiene problemas por fútbol. Tengo muchos problemas porque yo soy del tanque, soy hincha del tanque, Shirley. Y Marta es hincha de Central Español. Y es un clásico tremendo, el tanque Central Español. ¿Qué hacen cuando hay partido? De alto riesgo. ¿Cómo ven en diferentes salas de la casa? Usted igual tiene una casa muy grande. Sí, sí, un pulmón en el living. Mi casa también Hay pulmón ¿En serio? ¿De qué son? Yo soy de Peñarol, mi esposo es de Nacional Y bueno, convivimos bien Nosotros no Nosotros tenemos unas discusiones Días no nos hablamos, pero días no nos hablamos Pero a veces ha llegado hasta 20 días no hablar No Aquello sí, pero hablar Sin hablar, todo por seña Yo le hago Entonces yo le hago Le quiere decir ponerte el desavillé vaporoso Y ella me hace Es bañate Y me hace así Lávate los dientes Porque yo de noche como mucho ajo y cebolla Pan de ajo Señoras y señores, nos vamos El programa explota hoy, tenemos a Leo Rafa, tenemos al Pato Tenemos invitados de lujo Y tenemos mañana la trastienda ¡Chau! ¡Arriba los corazones! ¡Viva los otros! ¡Vamos los otros! ¡Vamos! 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 Menos mal que se acuerda que es mañana La vez anterior vendió una fecha y era otro día ¡Tremendo! ¡Bueno! ¡Vamos con Tuti! ¡Vamos con Tuti a ver cómo está el tiempo en la semana!